En el tema, en el tema que ha ocupado la atención de los medios informativos de México y también medios internacionales y que ha conmovido a la sociedad, el tema de la tragedia del asesinato en Urique, Chihuahua. Anoche informamos que la jornada violenta de lunes, cuando mataron a los dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas, se habría detonado, según la Fiscalía de Chihuahua, por un partido de béisbol. Un partido que habría cambiado las cosas en el poblado de Cerocáhuay. La buena voluntad grabada en una placa fue brutalmente ignorada. De este hogar, José Portillo, alias El Chueco y sus secuaces, sacaron a los hermanos Polo Osvaldo y Jesús Armando Berrelleza Rábago. Aquí, según la versión de la Fiscalía de Chihuahua, el chueco explotó su enojo porque el equipo de béisbol que patrocinaba perdió el juego. Y dicen que responsabilizó a Polo Osvaldo, a quien le disparó ahí mismo en la casa, para después incendiarla, llevándoselo a él y a su hermano. De ese infierno solo quedan restos de una vida modesta, animales de granja abandonados y un par de mascotas que ya no verán regresar a sus dueños. ¿Quién era su vecino? ¿Cómo se portaba? Pues muy bien. ¿No era mala persona? No. Oye, ¿y ahora tuvieron que rescatar los animalitos porque se están muriendo? Sí, pues mire, tuvimos que sacar los gallos también porque se estaban muriendo de hambre. De su secuestro y ataque no había referencia. Sin embargo, un día después de estos hechos, la Secretaría del Bienestar y el Gobierno de México publicaron una esquela dando el pésame por el fallecimiento de Polo Osvaldo Berreyesa Rábago, quien aún tiene calidad de desaparecido, y también por la muerte del padre Javier Campos Morales. Esto porque ambos eran beneficiarios del programa Sembrando Vida. El partido de béisbol que se jugó un día antes de estos hechos y que causó interés y atrajo la atención de los habitantes de la sierra fue este. El que jugó el equipo de Huachochis en su estadio contra el del municipio de Guadalupe y Calvo. Un juego en el que se corrieron apuestas y el marcador fue 10 carreras a cero. Ganó el equipo de casa. 10 carreras por cero. Arriba el equipo de Huachochis. El equipo de Guadalupe y Calvo, que hizo el viaje desde allá, llega temprano aquí al terreno de juego. ¿Y de ahí se habría derivado todo? ¿Por qué? ¿Qué más ocurrió? Para que entranortas y ac Çünkü estén nietas. ¿Por qué?